¿Qué es la ciudadanía digital y cómo puedo ser un ciudadano digital responsable? Yo soy Daniela Ramírez y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. La tecnología avanza a pasos agigantados y con ella vienen grandes beneficios, pero también grandes riesgos de los cuales debemos estar prevenidos cuando la utilizamos. Por ello, hoy hablaremos sobre la ciudadanía digital, la cual nos ayuda a utilizar la tecnología como una herramienta a nuestro favor, brindándonos soluciones ante los riesgos de Internet. Así que pon atención a las siguientes recomendaciones que te ayudarán a crear un entorno virtual más seguro. Crea una contraseña segura. Usa mayúsculas, minúsculas, números y signos. Evalúa la información que consumes en línea. Cuestiónate si la página donde encontraste esa información es fiable y cuál es su objetivo. Piensa antes de compartir. ¿Quién quiero que vea esta publicación? Detente pensar los beneficios o riesgos al compartir información personal en línea. Respétate y respeta a otros. Recuerda que hay personas detrás de cada dispositivo. Recuerda que el acceso a Internet nos brinda el gran beneficio de compartir con otros. Aprender, dialogar y compartir conocimientos son experiencias muy enriquecedoras. La ciudadanía digital nos anima a tomar conciencia sobre nuestra coexistencia en la dimensión virtual. Promoverla contribuye a formar una sociedad que se respeta en el ámbito digital. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.